Conocer a tus clientes es igual de importante que conocer a tu negocio. Por eso, en la carrera de Mercadotecnia, aprenderás a cómo generar estrategias para entender a tus clientes, así como sus productos favoritos, para poderlos conocer y acercarte a ellos de una manera más creativa. La carrera de Mercadotecnia busca generar soluciones a problemáticas del mercado, problemáticas, necesidades o deseos que tenemos como consumidores a través de diferentes estrategias digitales o tradicionales aplicadas en productos y servicios. La Mercadotecnia es una carrera que es muy versátil, es una carrera que te permite desarrollarte en muchas áreas dentro igual de una organización, pero por ejemplo está el mercadólogo que se puede ir por la parte creativa en cuanto a publicidad, diseño gráfico, diseño de contenidos. Está la parte de un mercadólogo que se especializa más como estratega. Y esta parte, bueno, es como combinándola un poquito con lo que es economía, finanzas, investigación para comprensión del consumidor, del mercado. La parte de logística, que también es algo muy interesante hoy en día con todo el desarrollo de comercio electrónico o el marketing digital. Tenemos el conocimiento de entender al consumidor, pero aparte si entendemos cómo funciona la cadena de suministro, le da un plus bastante interesante. El mercadólogo tiene campo laboral en muchísimos lados. O sea, el mercadólogo puede trabajar en agencias de mercadotecnia, mercadotecnia integral, agencias de publicidad, agencias de comunicación digital. Puedes también trabajar a través de tu proyecto de emprendimiento con las herramientas que adquieres como mercadólogo o mercadóloga. Y puedes también trabajar para cualquier empresa de cualquier giro en donde requieran a una persona encargada de hacer la mercadotecnia para la empresa, tanto interna como externa. Básicamente, la sociedad, pues vamos a tener siempre este intercambio de productos y servicios entre las mismas empresas o de una empresa consumida. Entonces, mientras existan estos intercambios, siempre se va a requerir de la mercadotecnia para poder generar precisamente esas estrategias que faciliten la comercialización de estos productos y servicios. Además, no nada más nos enfocamos en generar esas estrategias comerciales, sino también en persuadir a los consumidores. Y ahí es donde podemos también tener, a partir de nuestra carrera, un impacto social. Persuadir en esos cambios, en las conductas del consumidor con el marketing social, con el marketing sustentable. No todo es consumismo, sino también hablar de cómo, a través de la mercadotecnia, de nuestros conocimientos, podemos hacer una sociedad mejor.